Hola, bienvenidos. En esta ocasión quería hacer un video muy especial acerca de la empresa Call Imports. En este momento me encuentro aquí, en la oficina principal de la empresa. Estoy básicamente en esta ocasión hablando con el gerente nacional de cuenta de Call Imports. Para los que no saben, Call Imports es una empresa que ofrece el servicio de FBA. Está ubicada en Los Ángeles, California. Y bueno, en esta ocasión quería resolver unas preguntas que muchos de ustedes me hacen todo el tiempo. Preguntas comunes acerca de todo el servicio que ellos ofrecen. Y por supuesto, hablando un poco de FBA y también hablando un poco de de pronto si tú tienes una empresa dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos y de pronto quieres ciertos productos, lo puedes adquirir también por medio de Call Imports. Entonces, bueno, vamos a empezar básicamente con unas preguntas que le voy a hacer a Emanuel, que es el gerente nacional de cuenta de Call Imports. Ok, Diana, gracias por la entrevista. Bienvenida a Call Imports. Estamos en las oficinas aquí en el showroom en Los Ángeles. Como dice, Diana, nosotros tenemos bastantes años desde el inicio del programa de FBA con Amazon. Lo hemos venido desarrollando y hemos ido también incorporando servicios adicionales para todo lo que es el servicio de Amazon con FBA con Amazon. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo funciona todo el proceso de FBA? O sea, ¿cómo es el proceso en el que ustedes contribuyen a una persona que esté dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos para poder ingresar a FBA al vender un producto, un private label? Es una buena pregunta. El proceso en el FBA es muy sencillo en realidad. El programa de FBA lo que permite es que cualquier persona, ya sea que esté dentro de Estados Unidos, esté fuera de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, pueda tener la posibilidad de vender en Amazon a través justamente de este programa. Es muy sencillo como funciona. Hemos venido trabajando en este programa desde el inicio de Amazon FBA y como funciona es de la manera siguiente. Básicamente lo primero que tiene que hacer una persona es crear una cuenta con nosotros en la página web, crear su cuenta y una vez que determina qué productos quiere vender, ingresa a la página web, selecciona los productos, selecciona las cantidades que quiere ordenar, hace el proceso de check out y luego hay una opción que en el método de envío donde va a seleccionar que esa orden tiene que ir a Amazon, a los almacenes, a las bodegas de Amazon directamente. Una vez que la persona coloque esa opción, el siguiente paso final es simplemente ingresar el método de pago, que puede ser una tarjeta de crédito, puede ser una cuenta de Paypal y luego con eso genera la orden. Yo recibo una confirmación de la orden y responde a ese correo diciendo ya recibí tu orden por favor envíame la etiqueta de envío que básicamente lo que dice dónde de dónde van a recoger la mercadería que sería nosotros y hacia dónde va a ir esa mercadería. A dónde va a ir va a depender de Amazon. Amazon es quien determina a qué lugar, a qué locación dentro de Estados Unidos la mercadería va a tener que enviarse, ¿no? Entonces se coloca la orden, nos envía las etiquetas de envío y con nosotros procesamos la orden y las enviamos directamente a las almacenes de Amazon. En realidad el proceso es tan sencillo como crear una cuenta, seleccionar los productos, colocar la orden y enviar las etiquetas de envío. No necesitas estar en Estados Unidos para hacer eso, lo puedes hacer de cualquier lugar donde estés, básicamente a través de internet. Entonces una pregunta así muy rápida y que yo sé que muchas personas esto todo el tiempo quieren escucharla y es, ¿lo puede hacer una persona de cualquier parte del mundo o tiene que ser una persona que sea residente de Estados Unidos o tiene que tener algún documento en especial? En realidad cualquier persona, persona ya sea que tenga un negocio o una persona individual que quiere tener unos ingresos extra, puede vender en Amazon a través del programa FBA. Tiene que ser a través del programa FBA. El otro método que Amazon tiene es que tú mismo haces todo el proceso de logística, que es decir, hacer el embalaje del producto y enviarlo directamente a tu cliente. Ese es un proceso que sí tendría que estar aquí en Estados Unidos para hacerlo. Pero a través de programas Amazon FBA, lo que te permite es, estando fuera de Estados Unidos, simplemente envías los productos a Amazon, a los almacenes de Amazon o las bodegas de Amazon y Amazon lo va a enviar directamente a tu cliente. Entonces, independientemente de en qué lugar estás. De hecho, tengo un cliente que está en Japón, tengo un cliente que está en Tailandia, tengo un cliente que está en Italia, tengo un cliente que está en China, tengo un cliente que está en China, tengo un cliente que está en todo Latinoamérica, México, Canadá, cualquier parte del mundo, cualquier persona que necesite vender en Amazon lo puede hacer a través del programa FBA. ¿Cuál es la cantidad mínima que una persona puede comprar? Una persona que apenas está empezando en FBA. Ok, es una buena pregunta. De hecho, es una de las principales, una pregunta más frecuentes que una persona que empieza o que quiere empezar a vender en Amazon se va a hacer. Es decir, porque a los finales la cantidad mínima de pedido va a implicar cierta inversión. Si tienes que comprar mil productos, va a implicar cierta inversión a comparación si tienes que comprar solamente 36 a 48 unidades de un solo producto. La inversión, el tamaño de inversión obviamente va a ser diferente. Entonces, a tu pregunta, no tenemos una cantidad mínima específicamente. En realidad, lo mínimo que puede ser un producto puede ser alrededor de 6 unidades o 12 unidades que en realidad no es mucha cantidad comparado si, por ejemplo, lo quieres hacer directamente de manufacturador que te puede pedir entre 500,000 a 1,500 unidades de un solo producto. En nuestro caso, tenemos alrededor de 7,000 productos que la cantidad mínima que necesitas comprar puede ser 6 unidades y a partir de eso, dependiendo de cómo se desarrolla el producto, puedes comenzar a ordenar más cantidades. Pero, como mínimo, puede ser en promedio 6 unidades por cada producto. Digamos, ¿qué consejos o cómo es el proceso que usted podría decirles ahorita a las personas que están viendo el video? ¿Cuál es el proceso que usualmente ellos hacen cuando quieren obtener un producto y lo ponen en la plataforma? Más o menos, ¿cómo es ese proceso? Ok, hay dos opciones. La primera opción que yo recomendaría es, primero, ingresar con pequeñas cantidades, probablemente 24 unidades o 36 unidades. Y esa es justamente una de las ventajas de trabajar con nosotros. Como no tienes que ordenar grandes cantidades con nosotros, puedes empezar con cantidades pequeñas. Testear el mercado, es decir, ver qué tanta reacción hay de parte de los consumidores y compradores de Amazon. Y una vez que ves esa reacción de la demanda del producto, puedes con nosotros ordenar cantidades más grandes. Y el siguiente paso es hacer marca privada. Amazon, si bien es cierto, es una plataforma donde reúne millones y millones de personas. Es el lugar en Internet que reúne más tráfico a nivel mundial. Si bien es cierto, es una plataforma que tiene mucho tráfico, eso también implica que hay mucha competencia. Y la manera de poder diferenciarte de la competencia es a través de marca privada. Si envías un producto tal como está, va a haber mucha gente que lo va a enviar, lo va a vender de la misma forma. Tú lo que quieres es diferenciarte de la competencia. Y eso lo puedes hacer a través de la marca privada. El primer nivel de marca privada es simplemente colocarle al producto un nuevo código de UPC o un nuevo código de VAR. Eso es lo primero que tienes que hacer para diferenciarte de lo demás. Porque te permite crear un nuevo listing. El segundo paso es hacer customizaciones o simplemente poner un logo con tu marca al producto. O le puedes poner, digamos, puedes cambiar el empaque. Es algo que también lo podemos hacer sin necesidad de comprar gran cantidad de piezas por cada producto. Simplemente tú mandas a hacer el nuevo empaque. Acá en Estados Unidos hay muchas empresas que puedes contactar. Yo te puedo recomendar algunas también. Cambias el empaque, haces tu propio empaque, lo envías a nosotros, nosotros retiramos el empaque original y ponemos el tuyo. Es un nuevo producto y es una manera como te puede diferenciar de la competencia. El último paso, que es algo más avanzado. Una vez que has testido al mercado, has visto la reacción de la competencia, has visto ya que hay una demanda. Puedes hacer un pedido especial con nosotros, donde ya puedes importar grandes cantidades a través de nuestros manufacturadores. La diferencia es que, por ejemplo, puedes customizar el producto. De repente quieres poner, quieres que el producto sea de un color distinto, quieres que tenga ciertas especificaciones, quieres que venga ya con tu logo propio, desde el origen. Ese tipo de cosas es algo que también podemos hacer y la ventaja de hacerlo con nosotros es que tú ya no tienes que preocuparte por todo el proceso de importación. En este caso, por ejemplo, desde Asia, nosotros hacemos todo por ti y tú en realidad, básicamente, te dedicas a la parte de desarrollo del producto y ver cómo lo puedes vender en Amazon. Todo lo demás, todo lo que es el proceso de manufacturación, el proceso de logística, de traer toda la mercadería hasta aquí, sacar la mercadería del puerto, pagar todos los fines en aduana, hacer toda la logística y salir a la mercadería del puerto, lo hacemos por ti. Entonces, básicamente, te encargarías de buscar y desarrollar el producto. Entonces, resumiendo es, primero, empezar con pocas cantidades, testear el mercado. Cuando ya vienes a ser parte de nuestro cliente, te podemos enviar muestras de productos para que tú los pruebes, ver cómo se miran desde cerca, cómo funcionan. Comenzar con pequeñas cantidades y una vez que ya ves que la relación del pool de los consumidores, puedes comenzar a incrementar tus órdenes en cuanto a cantidades. Y después ya desarrollar algo más avanzado como puede ser un color propio del producto o algún diseño especial.